Oscar de los Jons Oscar de los Jons Oscar de los Jons Oscar de los Jons Y me enseñaste su valor. Saludos a los 20 miembros, los invitamos a la pista, los invitamos a ver a mis amigos. Luego despertó mi gran ilusión, que abre el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eres tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Que sería de mí en esta vida, sin ti, sin ti. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro enrededor. Conforme pasa el tiempo más de amor, porque tú me enseñaste su valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.